Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Starluna. El día de hoy voy a estar jugando Rainbow Friends. Así que comencemos subiendo este autobús escolar. Y bueno, ya todos están adentro de este autobús. Y vamos a ir hacia el mundo extraño. Y, oh, ¿vieron? Alguien cambió la dirección. Y ahí va nuestro autobús. Perfe... ¡Oh! ¿Qué va a pasar? ¡Oh! ¡Un accidente! ¡Ay no! Esto es horrible. Ojalá que jamás pase nadie por esto en la vida real. Solo en videojuegos. Y bueno, vamos a esperar a que comience. Aquí ya nos están dando unas instrucciones en inglés y en español. Alguien necesita nuestra ayuda. Vamos a ver qué nos pide. Esperando, esperando. Bien. Aquí están otras indicaciones. Bueno, parece ser que lo que quiere es que encontremos sus cubos. Y nos desea buena suerte. Ya todos estamos aquí listos en el cuartito. ¡Oiga! ¡No me dejen! ¡Espérenme! Ahí vamos. Vamos a cruzar este pequeño puente. ¡Corre! 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 ¡Corre, avatar! ¡No te quedes atrás! ¡Corre! ¡Ay! Bien. Pues creo que... Vamos a ver en esta puertita. Vamos a seguir las flechas azules. ¡Miren! ¡Wow! A ver hacia dónde vamos. Vamos a seguir a este chico. A ver qué tal. Pues yo no encuentro ningún cubo. Generalmente nunca encuentro cubos. Porque siempre me ganan. Ahí está la flechita. Ahí es el teatro donde hay que ir a dejar las cosas. Miren, y aquí llevan varios cubos. O sea, estos chicos son rapidísimos. ¿Cómo le hacen? Son tan rápidos que ya llevan 12 de 24 cubos. ¡Wow! Se escuchó un ruido. Creo que es Blue. Vamos a ocultarnos. Parece que no está tan cerca, Blue. Así es que vamos a seguir caminando. Y ya llevan 22 de 24. ¡24 de 24! ¡Increíble! Este es un equipo excelente. Pero no me dejaron ni siquiera encontrar uno. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noche. Eso es lo bueno, ¿no? Que sobrevivimos a la siguiente noche. Entonces, esperen. A ver. Miren, ahí está un palito verde. Seguramente es Green. Green, sí. Bueno, vamos a ver qué. Ahora, ¿qué nos pide hacer? O sea, no sé si se descansen. Después de que eliminaron a uno de nuestros compañeros. Ay, equipo, echenle ganas. Pues vamos a descansar aquí un momento. ¡Ay, qué bonita bolsa! Bueno, cubo. Mejor dicho, caja. Y bueno, vamos a seguir esperando hasta que comience esta partida. Compártame tanto de tu cubo, de tu caja cubo. Mira la mía. Caja de pobre. Todavía soy pobre en este sentido. A ver. Bien, vamos a ver lo que nos dicen aquí. Ahí ya sabe dónde estoy. Y necesita mi ayuda. ¡Ayuda! A ver. Vamos a ver. Parece ser que en esta partida va a salir nuestro amiguito Green. Vamos a correr a buscar la comida de perro. Es comida de perro, ¿verdad? Bien, avatar, córrele. Oh, se escuchó un ruido extraño. ¿Qué es eso? A ver, vamos a poner la caja. Ahí viene Green. ¡No! ¿Por qué? Se supone que... O sea, si te pones la caja no te ven, pero... ¡Me vio! ¡Me mató! ¡Me murí! ¡Me murí! O sea, no me morí. ¡Me murí! Pues bueno, lo buscaré en Google para ver si es correcto. Aunque no, no es correcto. Es morir, no morir. Al menos que esté escrito en otro idioma. Pero bueno, tengo ahora la opción de regresar al autobús o quedarme a espiar y chismear. A ver qué hacen estos amiguitos. Pero como soy una buena chismosa, pues vamos a ver qué hacen, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué hacen nuestros amiguitos. Aquí estoy cambiando la cámara. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a reaccionar lo que hagan ellos. Vamos a criticarles o a reaccionar más que nada, ¿no? A ver, aquí va nuestro amiguito Caníbal. Saludos, Caníbal C. Bebes. ¡Wow! ¡Miren! Es un buen buscador. Ahí va, va. Corre, corre. Vamos al teatro a dejarlo. Al teatro. Allí no es el teatro. A ver, amiguito. Ya se perdió. Yo también al principio me perdía, pero como que ya, ya estoy agarrando. Ya estoy agarrando experiencia en este juego. Se escucha que ahí vienen. Bien, bien. ¡Ay, sí! Ahí está la Blue. O sea, de Blue. Ni siquiera los ve con la caja. Y a mí me mataron con la caja. O sea, no fue Blue, fue Green. No sé ustedes, pero yo lo escucho enfadado. Como si se estuviera quejando de algo. Pero bueno, no sabemos. Ahí va nuestro amiguito sigilosamente para ir a dejar la comida a esos depósitos. Bien, bien. Ya faltan dos de quince. Van trece de quince. Bien, chicos. Bien. A ver, échenle ganas. Échenle ganas. Vamos a ver. ¡Oh, perfecto! Alguien ya completó la misión. Ahora ya sobrevivieron la segunda noche. Ahora aquí tenemos un amiguito de color naranja. Ha de ser orange o algo así. Tiene hambre, yo creo. Ahora vamos a ver cuál es nuestra siguiente misión. ¿Qué debemos encontrar? Alguien olió la comida. Bueno, a ver. ¿Cuántos murieron? Dos menos, dos menos. Bueno, más bien dicho, ¿cuántos murieron? Ahora sí queda perfecta la palabra. Murir. Bien, chicos. Ah, yo quiero una de esas cajas que están decoradas. Necesito tener cash, money, money. A ver, vamos. Ya, ya comenzaron. Perfecto. Vamos a ver qué hacen aquí nuestros amiguitos. Nos está diciendo que esta es la última noche y que debemos arreglar una máquina para que nos diga cuál es nuestra misión allí. Bien, entonces, vamos a ver qué nos piden encontrar. ¿Unos filtros? ¿Fusibles? ¿Estos son fusibles? Muy bien. A ver, corran, chicos. Esta chica está perdida. No sabe. Está igual que yo. Amiga, cúbrete. Aquí viene Blue. ¿Se alcanzó? Sí, se alcanzó a cubrirse. Perfecto. Muy bien, chica. Tiene muy buenos reflejos. Bien, bien, bien. Sigan buscando los fusibles. Esta chica se fue hacia abajo. Bien, amiga. Corre, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? Otra vez. Otra vez. Ah. Bueno, cambiemos a Sophie. Ah, nuestra amiga Kitty fue encontrada. Ay, qué mala onda. Ni modo. Suerte a la próxima. Igual que yo. A ver, vamos a ver qué hace esta chica. Sophie, vi. Ahí vi un fusible. No, no, no era. A ver, chica. Vamos, corre, corre. ¿Qué hacen falta fusibles? ¿Dónde está? Ah, apenas llevan seis de catorce. A ver, vamos a ver este chico. Ajá, ajá, ajá. Este chico. Ah, perfecto. Encontré un fusible más. Bien, bien, bien. Así, así el teatro. Bien, bien. Echa la tarea. Hace la tarea. Bien. Este. Ah, su caja. Me encanta. Yo quiero una caja. Sí. Pero, ¿qué hace? Ay, encontraron otro amigo. Bueno. Ya ni modo. Uno menos, uno menos. A ver. Aquí. Oh, ¿vieron esa cosa? Es como fuego. Una línea naranja. Creo que ahí es donde va a pasar nuestro amigo Orange. Así es que, cuidado si lo ven. Así es que, tomen sus precauciones. Si ven esa línea naranja, aléjense. No se muevan. No hagan ruido. Quédense quietos. Bien. Ay, están muy fuertes estas alarmas. A ver, chicos. Bien. Todos bien ocultaditos. Oh. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Ah. Este oculto ahí abajo de esas cajas. ¿Para qué uso mi caja? Si hay que cajas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se muevan, no se muevan. A ver. Fandu. Uno, dos, tres. Fandu. Uno, dos, tres. Por Fandu. Hola, Fandu. Me gusta su caja de colores. Entonces, chicos. Sigan buscando. Sigan buscando. Muevanse, amigos. Que para eso estamos jugando aquí. Bueno, yo estoy de chismosa, ¿verdad? ¿Vieron? Ahí está un fusible. Y nadie lo ha visto. No hay nadie que lo vea. Ay, chicos. ¿Cómo que será que me escucharan para que supieran que hay un fusible en la cámara 1? Bueno, ahí es donde comienza todo el juego, ¿verdad? Bien. Ay, no. No hay nadie que llegue. Ahí está el fusible solito esperando a que alguien lo encuentre. Así son las oportunidades en la vida. Ahí están. Y luego a veces uno ni va. Ay, eliminaron a Sofie B. Lo siento, amiga Sofie B. Ni modo. El que sigue. A ver, amigo. Uno, dos, tres fandom. ¡Ay! Un, dos, tres fandom. Lleva el fusible. Bien. Se escucha que ahí viene Blue. Sí. Ocúltate, amigo. Ocúltate. Porque tú no puedes morir. Llevas nuestro fusible. ¡Ay! ¿Qué se quiere? Corre, 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 corre. Bien, amiguito. Bien, amiguito. Se parece a fandom. A ver. Ah, ya se ocultó aquí. Ah, se metió. Es como un estante o una caja, ¿verdad? O sea, se sale para ponerse su caja. Muy bien hecho. ¡Ay! ¡Corre! ¡No, amigo! ¡Corre! En esa caja. Vétete. Saca tu caja. ¿Qué estás haciendo? No te arriesgues. ¡Wow! Justo a tiempo. Muy bien. Tiene muy buena habilidad. Y estresa. Y Blue así de... Con la babita escurrida. Ay. Se parece a mí cuando me despierto por las mañanas. Con unas ganas de caminar y la babita escurriendo en la boca. En fin. A ver. Ya se fue Blue. Ya, chicos. Ya. Tiene ganas. Perfecto. Miren. Ya van 14. No. 11 de 14. Posibles. Ya. Faltan 3. Faltan 3. Rápido. Eso es rapidísimo. Pues sí. Ya dije que faltan 3, amigo. Ya lo dije. ¡Wow! Él tiene los últimos. O sea, él tiene qué? Dos. Tiene uno. Ah. Ya. Ya fue. Ya fue a entregarlos. Perfecto. Este chico es el salvador del juego. Me encanta. Me cae bien. Bien. Ay. Esa alarma. Es porque viene Orange. Ocultense, chicos. Ahí va corriendo. ¡No! ¡No te quites la caja! ¡Ya te comió! ¡No, amigo! Lo siento mucho. Pero es en sí la peor escena de este juego. ¡Ah! Ahí van. Blue y Orange. O sea, se dan cuenta que si se levantan las cajas cuando pasa Orange, pues se los come. O cuando apenas se los va a poner, se van a poner la caja, se los come. Pero si tienes la caja puesta y pasa, no pasa nada. O sea, no te hace nada. No te pela. Ah. Ya. Llegó la tranquilidad. Esas alarmas me lastiman un poco el oído. Bien. A ver. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Cuál es la misión? ¡Ah, no! Todavía no. Todavía falta una. Bien. ¡Ay! Nuestro amigo. Ja, ja, ja. Hola, XD. Ja, ja, ja. Y hola, XD. Bien, amigo. Tú eres el héroe del juego. ¡Corre, corre, corre! Bien, todos. Muy bien, amigo. Ja, ja, ja. Y hola, XD. Bien. Juego completo. 14 de 14. 14 de 14. ¿Qué pasa? ¿Qué no era el último? ¿Qué pasó? Pensé que era el último. Bueno, vamos a seguir viendo quién tiene ahora sí el último fusible. No sé. Yo tampoco sé. No sé qué pasó. A ver, díganme. Ay, pues ahí lo lleva. No lo fue a dejar. ¿O por qué lo dejó allí? Tómalo, amigo. ¿Por qué no lo agarras? Ay, mira. Ya llegó nuestro otro amigo valiente. Sí, amigo. Tú sí eres el héroe de este juego. Corre, corre, corre por todos. Un, dos, tres por tus amigos. Un, dos, tres. Sí. Vamos. Un, dos, tres, Fandu. Tú eres nuestra última esperanza. Bueno, su esperanza. Porque a mí ya me eliminaron. Bien. Bien. Perfecto. Misión cumplida. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente misión. ¿Y qué es lo que pide aquí nuestro amiguito fuego? Algo raro está pasando. O sea, se supone que esto no debe de pasar. Pero, ¿qué está sucediendo? Ahora no sabemos qué ocurrió. Y todo se puso oscuro. Y, miren. Ah, ya eliminaron casi todos. Pero, quedan los mejores. Bien, chicos. A ver. Aquí vamos a ver qué hacen nuestros amigos en el cuartito descansando antes de la siguiente misión. Pues, ahora parece que nuestro siguiente amigo planea no agarrar la linterna para ver qué sucede. Y, pues, veamos qué sucede. A ver si lo hace. A ver, a ver. ¿Qué nos dicen ahora por aquí? Pucha. Tienen que volver a encender el sistema eléctrico. Y, ahora tienen que volver a encender el generador de energía. Pues, ¿quién sabe cómo se puede hacer eso? Bueno, pues, vamos a ver cuál es la siguiente misión. Supongo que hay que encontrar otras cosas relacionadas. Ah, sí. Baterías. Hay que encontrar baterías. Lo bueno que son pocas, ¿no? Son nueve baterías. Bien, chicos. Vamos a ver qué hay que hacer. Seguir la flechita azul. Muy bien. Por aquí no hay nada. Nada de nada. A ver, amiguita. Ya todo el mundo está como asustado cada vez que escuchan esas alarmas, ¿no? Por ahí se escuchan unas chanclitas chilladoras. Ay, ese sonido no me gusta. Ay, me lastiman un poco el oído. No, puede ser. Nuestro amigo 1, 2, 3 fandom fue encontrado. No, él era el mejor para ganar. Ay, bueno, ni modo. Sigamos adelante con los siguientes jugadores. Lo siento mucho, amigo fandom. 1, 2, 3, por fandom. A ver, aquí no hay nada. Aquí seguimos ocultados. Bien, 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 bien. Ocultos. Oh, ahí está Blue. En serio que cada vez que veo a Blue me recuerda a mí. Bueno, no a mí, pero, o sea, camina con unas ganas y una flojera. Que, Dios mío, no se puede. Bueno, parece que aquí nuestra amiguita encontró una batería. Perfecto, amiga. O amigo, lo que seas. Corre, corre a dejar eso al teatro. Y aquí nuestros amiguitos, pues, están en busca de las baterías. Creo que nadie... Ay, ahí viene Orange. Ay, esa Orange. Ah, su sonido no me gusta. Está muy fuerte el sonido. Ah, me duele. Bueno, ni modo. Hay que seguir aguantando. Ahí va, ahí va Orange. Oh, ahí viene nuestro amigo Green. O amiga Green, no sé. Yo digo que sea amigo o amiga. Y corre, corre, corre. Bueno, ocultate, sí. Que no te encuentren, que no te encuentren. Porque también eres una esperanza para terminar este juego. Muy bien. Creo que ya se fueron. Aquí no hay nadie. Ya, ya salte. Ya no tengas miedo. Avientate. A ver, aquí sí. Ah, nuestro amigo Jajaja. Creo que tiene una batería. Oh, sí. Bien, amigo. Bien. Ahora solo falta encontrar siete. Siete de nueve. Bien, así es que ocultense porque por ahí andan nuestros amiguitos de colores. Aquí todo tranquilo. Bien. No, no veo ninguna batería. A ver, ¿quién encontró otra batería? Bueno, ya van tres. A ver, amigo. Canibal. Ay, no, te veo canibal. Voy a dejar una. Cientos. Corre, 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 corre. Aquí vienen por ti. Ponte tu caja. No. Ella sí se la puso. Qué valientes. A ver, por aquí, ¿qué hay? Baterías. Ya llevan seis de nueve. Bien. Solo faltan tres. Échenle ganas. Échenle ganas. A ver, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada. Seis de nueve. Vamos, seis de nueve. Sí, así busquen, busquen arduamente. Muy bien. Qué buen equipo hacen. Más vale prevenir. Bien, amigo. Ja, ja, ja. Ocho. Solo les falta una batería. Una. Solo una. Vamos, vamos. Con ganas. Por aquí viene nuestro amigo Grinch. Desfilando con sus chanclitas chilladoras. Y coquetas. Bien. Nos está haciendo una danza árabe o algo parecido con esa pequeñísima cinturita que muchas se envidiarán. Incluso yo. En serio, por eso está bailando. Y por el caminito va desfilando nuestra amiga Orange o amigo Orange. No sé. Lo que sea. Como que nuestro amigo Grinch ya se tomó mucho descanso. Vamos, amigo Grinch. Ya acabó su tiempo. Vamos a seguir trabajando y eliminar jugadores. Sí, muy bien. Muevase. Muevase. Hacer su trabajo. Perfecto. Vamos a ver qué hay en la siguiente cámara. Nuestra siguiente víctima. Bueno, su víctima. Porque mía no es. Bien, chicos. Ya llevan ocho de nueve baterías. Solo falta una. Aunque siento que ya se tardaron bastante en encontrar esa última. Ay, perfecto. Nuestro amigo Jaja llevaba la batería. Bien, a ver. Ahora, ¿a qué procede esta situación? Vamos a ver. Dice que vamos a volver al negocio. ¿Negocio de qué? O sea, ¿dónde están mis ganancias? Se dan cuenta. Siempre nos promete lo mismo. Que los vamos a dejar ir. Los vamos a dejar ir. Y no cumple. Ahora, ¿qué quiere? Recompensas. O sea, ahora quiero una fiesta de despedida. Les va a dar una fiesta de despedida. Uh, qué emoción. A ver, vamos a ver cómo es la fiesta de despedida. Bien. Ay, este habla mucho. O sea, después de la fiesta los voy a dejar ir. Se los prometo. Puras promesas. Puras promesas. Puras promesas. Bien, chicos. Así es que échenle ganas. Son un buen equipo. Son el mejor equipo de este mundo. De Roblox. Bien. A ver. Sigan esperando su turno. Ya el juego va a comenzar. En unos cuantos segunditos. Sí, amigo. Yo también opino que se ven chidos. Bueno, te ves chido. A ver. Ahora, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Vamos a morir. Vamos a morir. Y ahí está Blue. O sea, creo que Blue... Ah, está triste. ¿Por qué? ¿Por qué se van todos? Ahí va Blue corriendo detrás de... No, no, no. Regresate, regresate. Bueno, creo que hay que ir por nuestra rebanada de pastel. Bueno, su rebanada de pastel. Sin tocar los globos y sin que te atrape Blue. Así es que inténtenlo de nuevo, chicos. Vamos, vamos. Ya es el último. Tienen que llegar todos. ¡Ay! Casi lo atrapan. ¿Qué dice? Casi la K. La K. Bueno, a ver, amigo. Ja, ja, ja. Hola, XD. Bien, inténtalo otra vez. Vamos, vamos. Tú puedes. Corre, 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 corre. Bien. Sí llegó. Ahora falta nuestra amiga. A ver. Bien, entonces. Ya no más, ¿qué? Ya no más, ¿qué? Ya no más pastel. No, no, ¿qué? Cuéntenme. No. Parece que aún no termina la misión. Ahora están moviendo esos cubos para poder subir a esta rampa. Bien, chicos. Bien, bien. Son el mejor equipo del mundo. El mejor. Bien. Ahora ya. Escapen, escapen. Corran, corran, corran. Deberían de tirar esa rampa para que no suba Blue. Bueno, si es que se puede, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es un laberinto? ¿A dónde van? Uy, yo ya me perdí. A ver, corran, corran, corran. Bien. Ay. Ya, ya van a llegar, ya van a llegar. ¿Qué, qué espera? ¿Por qué te regresas? No te regreses. ¿Qué pasa, amigo? Ja, ja, ja. ¿A quién esperas? No. Está llamando a Blue. Está esperando a Blue. Es el señuelo. Ay, ¿cómo corre hacia atrás? A ver, sí, ya llegó Blue. Ah, lo aplastaron, pobrecito. Ya, ya, métete, para que no te vela. Bien. Y juego terminado. Bien. Qué buen equipo. La verdad es que fue el mejor equipo que he visto en todo el juego. Eh, no es cierto. Seguramente sí. Esperen, hay más. A ver, ¿qué dice esto? Las cosas están a punto de volverse más locas. O sea, que va a haber una segunda parte. Bueno, una continuación. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Y recuerden suscribirse a nuestro canal y dejarnos muchos, muchos likes. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.